Número 1 para Agustín Rossi Línea defensiva del equipo de Boca Juniors Número 17 para Luisa Tíncula Camiseta número 4, Jorge Figal Número 5 para el peluano Carlos Zambrano Camiseta número 18 para Frank Favra Y el medio sector del Cinex número 8 para Pedro Fernández Camiseta número 33, Alan Tarela Camiseta número 20, Juan Ramírez Intimente ofensivo del cuadro de Boca Juniors Número 11 para Oscar Romero Camiseta número 10 para Eduardo Tocosalio Salvando el auceano popular, número 38 para Luis Vázquez Y el medio sector del señor Sebastián Batalla Alineación de OVB En el arco con la camiseta número 13 para Arnaldo Epipo Jiménez Línea defensiva del cuadro de Boca Juniors Línea defensiva del cuadro de Boca Juniors Número 4 para Juan Fransuán Humá Camiseta número 21 para Alex Ramón Número 26 para Nelson Cabrera Camiseta número 19 para Jorge Enrique Flores En el medio sector número 29, Sergio Adrián Cazaca número 23 para Elquim Blanco Número 17 para Juan Carlos Enrique Flores Camiseta número 10 para Gustavo Cristiano Número 25 para Chabatán, Boca Y cierra el auceano titular número 16, Gustavo Torres En el otro técnico, el señor Eduardo Villegas Alineación de ambos representativos Bienvenidos nuevamente a la noche de Copa Libertadores en el Armando Sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!